Ay, tu vil traición Un nuevo sentimiento, tu valdano Ya no quiero saber más de ti Ya no quiero volverte a ver Te burlaste de mis sentimientos Del gran amor que por ti sentía Te burlaste de mis sentimientos Del gran amor que por ti sentía Enamorado contigo me casé Nunca pensé que sería un gran error Enamorado contigo me casé Nunca pensé que sería un gran error Ciegamente me entregué en tus brazos Jamás creí que me ibas a engañar Ciegamente me entregué en tus brazos Jamás creí que me ibas a engañar Un nuevo sentimiento, tu valdano A pesar que jugaste con mi amor Al tribunal también me demandaste Por tus mentiras me encarcelaron Y nuestros hijos llorando se quedaron Por tus mentiras me encarcelaron Por tus mentiras me encarcelaron Y nuestros hijos llorando se quedaron Hijos queridos no sufran por mí De esta prisión muy pronto eres salir Hijos queridos no sufran por mí De esta prisión muy pronto eres salir Yo les juro Yo les juro no les faltará nada Estaré pendiente por su bienestar Yo les juro no les faltará nada Estaré pendiente por su bienestar Algún día te lamentarás Por todo el daño que me hiciste Y llorarás muy arrepentida Cuando me veas feliz Con mi nuevo amor Y yo les juro no les faltará nada Estaré pendiente por su bienestar Y yo les juro no les faltará nada Estaré pendiente por su bienestar Estaré pendiente por su bienestar Estaré pendiente por su bienestar Estaré pendiente por su bienestar